Bueno, ya está todo ajustado, las actividades que se van a hacer, el documental que hizo CTA y que tiene el auspicio en cuanto a la presentación y a esa actividad por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, que va a ser el lunes a las 18 horas en el Teatrino de la Trapalanda, donde viene el director que armó el documental y se va a establecer un debate donde ahí invitamos a todos aquellos que en algún momento hubieran querido poder decir algo y no lo han dicho por la angustia, por lo que significó que fue muy duro. Es una oportunidad para ir y contar, contar las experiencias. Bueno, el día martes se hace el acto protocolar, donde el rectorado participa en esta organización junto con AGD, junto con la TURC, con la FURC, o sea, las organizaciones gremiales de la universidad, con ATE y con CTA. Luego se va a descubrir la placa que fue a propuesta de los estudiantes para que las residencias estudiantiles lleven el nombre de Juan Politano, que es el alumno que lamentablemente murió en este terrible accidente. El día miércoles va a venir el secretario de Salud de ATE, a nivel nacional, que es Beto Pianelli, que justamente él trabaja en un lugar donde está íntimamente relacionado con estas cuestiones de los accidentes de trabajo previsibles, porque él es el secretario general de los subtes y los metrobuses. La deuda que queda es la que nosotros estamos tratando de saldar, y es que todas las universidades nacionales declaran el día 5 como un día para ver, rever, analizar, denunciar, corregir las condiciones y ambientes de trabajo en todas las universidades nacionales.